Bueno, en estos minutos voy a desarrollar las principales tensiones que también se presentan en la nueva regulación del Código Civil y Comercial en materia de capacidad progresiva de los niños y niñas adolescentes en el ejercicio de sus derechos fundamentales. El Código recoge un sistema que es novedoso, haciéndose eco de las reglas o los principios que surgen de la Convención sobre los Derechos del Niño, en particular del artículo 5, acerca de la capacidad progresiva de los niños y adolescentes en el ejercicio de sus derechos fundamentales. La regla del artículo 5 de la Convención, seguramente conocida por todos, es que los padres tienen derecho a impartirle a sus hijos dirección de orientación en consonancia con la evolución de sus facultades. Y de esta regla del artículo 5 y de otras normas de la Convención sobre los Derechos del Niño, vinculadas con este reconocimiento del niño como sujeto de derechos, se extrae la regla de la autonomía progresiva. ¿Qué es esto de la autonomía progresiva? En términos muy simples, llanos, la autonomía progresiva es este derecho de los niños y adolescentes a ejercer por sí determinados derechos fundamentales en función de su edad y su madurez. Es decir, para el derecho, tomando por supuesto los principios o las reglas que emergen de otras disciplinas, como la psicología, la antropología, etcétera, no es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 15 años a la hora de ejercer sus derechos fundamentales. Y estas diferentes etapas por las que un niño atraviesa en el crecimiento, en todo su desarrollo, en su infancia, deben ser consideradas a la hora de reconocer cada vez mayores facultades para el ejercicio de sus derechos, sobre todo en aspectos vinculados con derechos de tipo personalísimo. A ver, esta regla de la capacidad progresiva es una de las grandes, a mí me parece, aportes de la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando los autores sostienen que la Convención es un quiebre en el paradigma en materia de niñez por reconocer la subjetividad del niño, creo yo que uno de los mayores valores es precisamente reconocer esta autonomía progresiva. No porque esta autonomía progresiva no estuviera presente en los ordenamientos civiles. Digamos, uno la puede advertir incluso en el Código Civil de Vélez Arfiel. Vélez mismo distinguía entre menores púberes y menores impúberes en función de los 14 años de edad. Hablaba de incapaces absolutos y incapaces relativos. Hablaba de la edad de discernimiento en el artículo 921, a los 10 años para los actos ilícitos y a los 14 para los actos lícitos. Es decir, esta diferencia de edades, esta diferencia de consideración de la infancia ya estaba presente en la época de Adolesarfield. Pero el gran aporte de la Convención sobre los Derechos del Niño es tomar a la adolescencia como una etapa diferente de la niñez, como una etapa donde hay que tener una consideración especial en el ejercicio de los derechos de las personas menores de edad. Creo yo que acá está el gran aporte de la Convención y me parece que lo que hace el nuevo Código Civil y Comercial es realmente ponerse en órbita con la Convención sobre los Derechos del Niño y no replicar las reglas que ya venían de Vélez, sino imponer nuevas reglas precisamente a jornadas a esta idea o este reconocimiento de la adolescencia como una etapa muy diferente de la adultez y de la niñez. Aclaro esto porque uno podría decir, bueno, repito, Vélez ya consideraba situaciones de capacidad de los menores de edad antes de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, la mirada del codificador era una mirada más pensada en personas menores de edad que ya eran en cierta medida adultos porque se podían casar, podían contratar, tenían una adultez precoz. Y la mirada del legislador, por supuesto, del siglo XXI ya es una mirada mucho más consciente y centrada en esta idea, repito, de la adolescencia como un fenómeno distinto de la infancia y de la adultez que se advierte recién en el siglo, digamos, a mediados del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿en qué incorpora, cuáles son los avances que establece el Código Civil y Procesal, el Código Civil, perdón, y Comercial en materia de capacidad progresiva? Primero establece, como todo código, el artículo 53 de Vélez también lo hace, el nuevo código en el artículo 23 establece el principio de capacidad, toda persona es capaz, salvo que la ley determine lo contrario, que esta incapacidad surge de una sentencia judicial. Y luego, en el artículo 24, entre los incapaces absolutos, enumera a las personas que no pueden ejercer sus derechos por falta de edad o madurez suficiente. Es decir, pareciera que como primera regla la de madurez y la edad suficiente son las cuestiones, los elementos determinantes a la hora de evaluar si existe o no capacidad. Claro, estas primeras reglas remiten a lo que después específicamente establece la sección vinculada con los menores de edad a partir del artículo 26 en adelante. Entonces, tenemos una regla de capacidad, tenemos situación de incapacidad para aquellas personas que no tienen edad o grado de madurez suficiente. Y después tenemos toda una sección que específicamente divide o distingue distintas etapas de niñez. Hasta los 13 años hablamos de niños y a partir de los 13 años el código ya habla propiamente de adolescentes. Es decir, la categoría de menores adultos o menores impúberes que se dividía a los 14 años, actualmente el legislador lo hace a los 13 y distingue entre niños y adolescentes. Es, vuelvo a lo mismo, tratando de adecuar el lenguaje al lenguaje que surge de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Qué es lo que pueden hacer estos niños con edad y grado de madurez suficiente o estos adolescentes? La regla general se encuentra en el artículo 26, que es una regla un tanto confusa. Porque, en primer lugar, el codificador dice las personas menores de edad ejercen los derechos a través de sus representantes. Es decir, si uno fuera esta primera oración del artículo 26, parecería que no podemos hablar nunca de capacidad progresiva porque los niños ejercen sus derechos a través de sus representantes. Sin embargo, la segunda parte del artículo 26 determina que aquellas personas que tengan edad y grado de madurez suficiente pueden ejercer por sí los derechos que expresamente les autoriza el código y, en su caso o en caso de conflicto, pueden contar con la asistencia letrada. Es decir, del artículo 26, en su primera parte, surge la siguiente regla. El principio es la incapacidad de... pese a lo que dice el artículo 23, digo, el principio es la incapacidad de las personas menores de edad. El principio es que las personas menores de edad ejercen sus derechos a través de sus representantes. Pero si cuentan con edad y grado de madurez suficiente, pueden ejercer por sí determinados derechos. Pero, ojo, solo los derechos que el ordenamiento les autoriza a ejercer por sí. Es decir, la regla, aún en este caso, sigue siendo restrictiva. Solo aquellos derechos que están autorizados. Recordemos que en la época de Vélez, la regla era inversa. Los menores adultos podían ejercer por sí todos los derechos salvo los que tuvieran expresamente prohibidos. Es decir, el código sigue, continúa. En esto, la reforma que en su momento introduce la 17711, es que el principio es que no puede ejercer derechos salvo los expresamente autorizados. También me parece lábil la solución que da el código en orden a la asistencia letrada, porque el código establece en esta regla general, más allá de lo que luego establezcan algunos aspectos puntuales como materia de adopción, que los niños pueden contar con asistencia letrada. Es decir, no hay un deber o una obligación de contar con asistencia letrada ante el conflicto de intereses con sus progenitores. Entonces, esta es la primera regla que surge del artículo 26 y después, en distintos aspectos, en distintas partes del código civil, se regula el ejercicio de determinados derechos en concreto. ¿Cuáles son estos derechos? El más importante, creo yo, es el derecho del niño al cuidado del propio cuerpo, que surge del artículo 26 en su segunda parte, donde se establecen reglas muy específicas de capacidad o de autonomía o mayoría anticipada para el acto médico respecto a las cuestiones vinculadas con el cuidado del propio cuerpo. ¿Cómo serían, en términos sintéticos, estas reglas? Antes de los 13 años, el niño, es decir, el que no es adolescente, no puede ejercer por sí ningún tipo de decisión vinculada con el cuidado de su propio cuerpo. Es decir, un chico de menos de 13 años no podría ni ir a autorizar un tratamiento de conducto, ni hacerse un tatuaje, ni hacer una consulta médica. Esta es, en principio, la regla sin perjuicio de que esto debiera compatibilizarse con las leyes de salud sexual y procreación responsable, la mayoría de las cuales no establecen límites etarios para realizar consultas médicas ni incluso para solicitar anticonceptivos. No habría que articular la legislación especial en este caso en concreto. Pero, en principio, un chico menor de 13 años, que es un niño para el Código Civil, debe ser representado por sus progenitores en materia de actos médicos. Después, el Código establece categorías. Y la segunda categoría es entre los 13 y los 16 años. Y entre los 13 y los 16 años, el legislador utiliza un sistema mixto que en rigor toma de las legislaciones de Quebec, de Holanda, etc., donde se parte de dos criterios para establecer la autonomía. Uno es la edad y la otra es el tipo de acto. Es decir, entre los 3 y los 16 años, para los actos médicos, que no son invasivos, que son tratamientos corrientes, son regulares, que no colocan o no provocan ningún tipo de riesgo en la salud, ni ningún tipo de cuestión que pueda llegar a ser eventualmente perjudicial para el niño, basta con el consentimiento prestado por el propio niño. Es decir, un chico de 13 a 16 años, perfectamente, podría solicitar, necesitar una mujer, la colocación de un DIU, un chico, cualquier tipo de tratamiento, hasta de un tatuaje o incluso, no sé, hasta una cirugía estética que no provocara un riesgo en su salud y cualquier tratamiento médico regular. Y entre los 13 y los 16 años, cuando estamos hablando de cuestiones que provocan un riesgo, que pueden ser irreversibles, que son tratamientos invasivos, como podría ser una reacuación de sexo o una negativa, una transfusión sanguínea por una cuestión religiosa, pero que puede poner en riesgo la vida, o un tratamiento médico, o una decisión incluso de una directiva anticipada de no querer seguir recibiendo una medicación o un tratamiento que prolongue innecesariamente la vida en casos vinculados con muerte digna y demás. Para estas cuestiones graves, se requiere el consentimiento del niño y el asentimiento de los progenitores. Es decir, es un acto complejo que se integra con la conformidad de ambos. En caso de conflicto, dice el Código, la cuestión debe ser resuelta en principio en el ámbito judicial, tomando en cuenta la opinión de los médicos en la materia. Es decir, tenemos esta segunda categoría mixta que depende tanto de la edad como del tipo de tratamiento. Y por último, la regla, es una mayoría anticipada para el acto médico que el Código propone a los 16 años. A partir de los 16 años, los adolescentes pueden tomar con total libertad decisiones vinculadas con el cuidado de su propio cuerpo. A ver, el Código se inclina por una decisión tajante. Hay un límite etario. A los 16 años, el chico puede hacer lo que quiera con su propio cuerpo. No hay una presunción de capacidad. No hay... Yo supongo que eventualmente podrían los proyectores o los representantes discutir si la persona se encuentra o no capacitada. Pero me parece que esta discusión es muy eventual porque, repito, no es una presunción de capacidad, sino que realmente es una regla. A partir de los 16, el chico puede tomar amplias decisiones en materia de actos médicos. Creo yo que en materia de capacidad progresiva, esta es la reforma más importante que introduce el legislador. Y además me parece la más novedosa y la más allornada con el derecho comparado. Luego hay otros aspectos del Código donde se reconoce, en cierta medida, el derecho de los niños y adolescentes al ejercicio progresivo de sus derechos fundamentales.